Curiosidades de Let for Dead En The Last Stand podemos encontrar a una mujer metida dentro de un refri, más específicamente en esta casa podemos entrar, abrir el refri y encontraremos a una mujer muerta congelada. La campaña Hard Rain es la única campaña que cuenta con una misión, conseguir gasolina para poder escapar de ahí. Las demás campañas simplemente se basan en cumplir mini retos como escapar, llenar generadores, llenar un carro de gasolina, sobrevivir durante X tiempo, pero esta campaña no, esta si tiene un objetivo y un final claro. En esa misma campaña en la parte de arriba si accedemos con el noclip podemos encontrar una M16 que la podemos agarrar y una pila de munición que igualmente podemos tomar munición de ella, pero es un poco raro porque está esto aquí si nunca podríamos acceder a esa zona. Si tomamos la M16 que trae Bill se le quitará de las manos, pero si después agarramos cualquier otra arma, la M16 regresará a las manos de Bill por arte de magia. Si te gustó recuerda seguirme para más contenido de Let's For Death. Adiós.